¿Vieran qué pendeja manasí? Tengo dos botellas de agua aquí. Una la uso para que se mele el agua y la otra la uso para tomar. Bueno, entonces llené la que uso para tomar. Iba a llenar la otra con el garrafón. La que tengo, la otra, pues la que tome todo el refrigerio. Y ya la estaba llenando. O sea, la llenó directo del garrafón. Porque el otro sale bien despacito y me desespero. Entonces la llenó directo del garrafón. Y estaba llenando, es un pinche botellón como de dos litros y medio, no sé. Y le estaba llenando y no se me resbala. Traigo crema, traigo crema, pues. Se me resbaló, cayó y yo así. Todo el agua. Ese es un... Ay, traigo otro pantalón mojado y se me mojaron los tenis también. Esa es una. Ahorita estaba tomando agua. Estaba tomando agua y un pinche bobo se me... Me mojaron la coquera. El caso es que me lo quise espantar así y no me muevo la pinche botella. Toda, otra vez. Y apenas es lunes. Ya que... No, no, no. No, no va a ser mi semana esta. Esta no, de plano. Bueno, nomás quería platicar eso. Gracias, es que luego se me olvidan las cosas. Por eso se los estoy platicando aquí afuera. Me acaba de pasar. Me acaba... Todavía traigo mojado aquí. Qué bárbaro. Bueno, pues gracias, María. Ah, y de chingadera no se me quebró. Porque es de plástico, pero plástico duro, pues. Pero no es tan resistente. De chingadera no se me quebró. Ay, un cagadero es en el piso. Pero ya trato. Bueno, pues ya ahora sí. Gracias, María.